Es muy sencillo. Andamos buscando a veces las vacunas, andamos buscando de qué manera, de forma química o de qué manera, de forma sintética, vamos a tener una vacuna. No, la principal vacuna es la natural. ¿Cuál es la vacuna natural? La alimentación. Una buena alimentación, una alimentación que no produzca tóxicos, una alimentación que pueda entrar a tu cuerpo, que te guste, que sea sano, porque ves la alimentación y te guste esa comida, y sobre todo, que sea lo más cercana al sol y que la puedas eliminar lo más rápido posible, eso no te va a causar problemas. Ahora, una buena alimentación que es rica en vegetales, te va a ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico desde el sistema digestivo. El sistema digestivo, ahí existen los, existen bacterias que son benéficas, que te ayudan a que tu sistema inmunológico esté fuerte. Entonces, tu alimentación tiene que estar rica en lo que le llamamos suero de la vida. El suero de la vida es ese juguito que traen las plantas. Entonces, ves una fruta y tú la comes y estás comiendo ese suero de la vida. Ves un vegetal y te alimentas, suero de la vida. Cuando a ese vegetal le das un tratamiento por calor o tratamientos químicos, ese suero de la vida pierde propiedades. Deja de funcionarte el suero de la vida. Por eso es la alimentación lo más cercana al sol, porque esa energía que viene del sol y que es captada por los vegetales va a llegar a nuestro cuerpo de la forma más pura. Y como siempre les he dicho, y me han preguntado muchas ocasiones, ¿cuál es el peor alimento que puedes llevar a tu alimento, a tu cuerpo? Los fritos. Un alimento frito, imagínense ya, este alimento está en un aceite que al momento de que se eleva a cierta temperatura, se empieza a desnaturalizar ese aceite. Empieza a generar tóxicos y lo que no queremos son tóxicos en tu cuerpo, ¿sí? Se eleva y va a permanecer ahí, tu alimento cuando lo estás friando, va a permanecer ahí llenándose de tóxicos y desnaturalizándose. Este, este alimento se desnaturaliza, deja de ser natural, el suero de la vida se va alejando, ¿sí? Hasta que ya lo que estás llevando a tu estómago, a tu alimento, sí vas a quedar satisfecho, te estás llenando, pero pasaría lo mismo si te llenaras de piedras, como la gallina, ¿no? Te vas a llenar, quedas satisfecho, pero puedes digerir eso, te es adecuado, para nada, ¿sí? Y otro tipo de alimentos que también no son para nada adecuados son los embutidos, ¿por qué? Porque ahorita veamos salchichas, veamos jamones, veamos todos los embutidos, todo lo que son los... ¿Qué otro? Salchicha, jamón, los chorizos, ¿sí? Lo que hacen es de que lo que les sobra, yo veo una carnicería aquí en Morelia, que es donde estamos, el carnicero vende su carne y le va quitando los pellejitos, le va quitando a la carne, le va quitando la carne que no se le vende, Y todos esos pellejitos los muelen, lo revuelven con adobo, lo revuelven con especias, especias que van a tapar el olor, van a tapar el sabor Y entonces esa carne que ya estaba vieja, que ya puede estar en proceso de descomposición, todo animal desde que muere empieza a descomponerse, nada más que se puede detener el proceso de descomposición Por medios físicos, que es el frío, o por medios químicos, que son especias o otros artículos que le revuelven, le revuelven otros líquidos a esta carne para que no se descomponga En todos los embutidos lo que llega, lo que empieza a suceder es que ya es carne descompuesta y ya nomás está maquillado, ¿sí? Entonces en eso se convierte en los embutidos, podríamos encontrar embutidos de muy buena calidad, que es carne buena y ya nomás le ponen adobo para darle saborcito, pero es carne buena, no es carne en etapa de descomposición Pero muchas veces, ¿cómo vas a saber cuánto tiempo tiene que se elaboró un embutido y cuántas veces, no? La gran mentira que nos dijeron del jamón de pavo, el jamón de pavo en un principio era un pavo, el guajolote que le llamamos aquí en México El guajolote, la carne, las es jamón, pero ¿qué es lo que pasó? Que muchas de las empresas lo que empezaron a hacer es que el desperdicio de la carne lo hicieron jamón de pavo Y ahora ya el jamón de pavo se convierte en el desperdicio, ¿sí? No dudo que existan empresas que en verdad hagan jamón de pavo y se siente, luego luego se ve el sabor Hay otro jamón de pavo que en realidad es un proceso así como de gelatina, me ha tocado ver cómo los elaboran Toda la carne se muele, se revuelve con una sustancia tipo gelatina y ya cuando cuaja tenemos el jamón En realidad eso es lo que se está llevando Entonces estamos hablando que son alimentos o que son, ya no podríamos llamarle alimentos Que es un producto que ya está muy procesado, está muy lejano al sol ¿Sí? Entonces ya como alimento no te va a generar la energía que te va a generar la alimentación cercana al sol, los vegetales Pues se pierde, ¿no? Entonces dentro de tu alimentación lo que quiero recomendarte es lo más cercana al sol que puedas, ¿cómo se llama? alimentarte Y esto va a hacer que se fortalezca el sistema inmunológico ¿Sí? Cuando estás bien alimentado, cuando los probióticos, o sea cuando tu alimento se convierte en probiótico Genera vida dentro de tu sistema digestivo, esas bacterias benéficas se ven alimentadas Eso Y hay plantas que te van a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico Como es el que manejamos nosotros en la vacuna Estas ocho plantas que te van a ayudar como es el jengibre, la cúrcuma, el aní de estrella, la pimienta ¿Qué otro? El romero Te van a ayudar para fortalecer el sistema inmunológico La artemisa, bueno, o sea no está en la vacuna, pero la artemisa también te puede servir El ajo te puede servir para fortalecer el sistema inmunológico La cebolla Son plantas que ayudan a que tu mismo cuerpo pueda atacar virus, bacterias y hongos Durante miles de años hemos vivido en este planeta Y el sistema inmunológico es el que nos ha hecho sobrevivir Cuando empezamos a utilizar un sistema inmunológico sintético como son las vacunas Es cuando yo creo que empezamos a tener muchos más problemas Y ahorita estamos en, somos víctimas O es víctima el mundo, yo no me siento víctima Yo me siento que soy parte de un todo Donde estamos actuando Donde yo lo que estoy haciendo es, lo que yo sé se lo estoy enseñando Lo estoy diciendo a la gente Miren, aquí está la solución natural ¿Sí? Contra todos los virus y bacterias que llegan a tu cuerpo Todos, no solo uno Cuando están ahorita todo el mundo fijándose nomás en uno No, en todos Y bueno ¿Quieres fortalecer tu sistema inmunológico? Voltea a la naturaleza Voltea a la naturaleza Reciban mil y un bendiciones Espero que puedan promover estos videos Estamos llevando salud No estamos haciendo nada indebido Que escuche YouTube Que escuche Facebook Que vean estos videos No estamos haciendo nada indebido Esto que estamos diciendo No estamos afectando a nadie Al contrario, estamos en pro de la vida Reciban mil y un bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video